muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy cinco de octubre del dos mil veintidós Marco Cortés no puede creer esto el PRD traiciona al pan así como ustedes escuchan no esperaba que le hicieran esto y pues ahora sí que decía el mismo Jesús Zambrano dirigente nacional del PRD que la bancada iba a votar en contra de la militarización pero tres doritos después resulta que no es así de esto vamos a hablar de algunos minutos así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales que más le puedo pedir a la vida muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a esta transmisión y también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición Marco Cortés no puede creer que el PRD traicionara al pan la verdad que no esperaba que le hicieran esto miren ustedes hermano de Silvano Aureoles de hecho en este caso dice chamaquea a Jesús Zambrano y vota en el senado por militarización líder del PRD dice que la le avergüenzan el y Mancera así como ustedes escuchan porque estos dos personajes son los que votaron pues ahora sí que a favor de que si pase la reforma de la Guardia Nacional en el senado y que sucedió realmente porque el hermano de Silvano Aureoles y el vino Mancera votaron a favor de la reforma por la Guardia Nacional esto pues no lo puede creer el mismísimo Marco Cortés y Zambrano pues se desgarra las vestiduras porque el mismo Jesús Zambrano reconoció haber sido engañado por el senador Antonio García Conejo vean ustedes las declaraciones que hay aquí para que lo cheque lo vamos a leer ahorita miren ustedes ahí está dice aquí Jesús Zambrano Grifalba reconoció haber sido engañado por el senador Antonio García Conejo hermano del exgobernador Silvano Aureoles Conejo y dijo sentir vergüenza de él y del senador Miguel Ángel Mancera por haber votado en favor del dictamen que extiende hasta dos mil veintiocho la presencia del ejército en las calles de acuerdo con declaraciones del mismo Jesús Zambrano previo a la votación en el senado Antonio García Conejo votaría en contra del dictamen mientras que Mancera lo haría a favor pero al final el hermano de Silvano Aureoles engañó al líder del sol azteca al mismísimo Jesús Zambrano y el PRD no acompañará esta decisión de reforma hablé con Manuel Fosil de Tabasco y Antonio García Conejo de Michoacán y ellos van a votar en contra me lo aseguraron señaló Jesús Zambrano posteriormente una vez que se conoció el voto a favor de Mancera y García Conejo respecto a las modificaciones en materia de las fuerzas armadas Jesús Zambrano despotricó contra sus senadores y decía es es vergonzoso vean es vergonzoso que se haya aprobado la ruta militarista de AMLO y peor aún que dos senadores del PRD la hayan acompañado en contra de los principios y programas del partido no sé por qué o a cambio de qué ellos deberían explicar lo trágico para México y no hay justificación posible así declara el mismo Jesús Zambrano dirigente eh nacional del PRD pues resulta que lo chamaquearon así como ustedes escuchan y vean lo que decía Jesús Zambrano inclusive antes de que se anunciara el voto eh vean lo que decía Jesús Zambrano escuchen ustedes El PRD está en contra de la militarización de la vida pública del país por eso hoy que se discute y se va a decidir en el senado de la república una reforma a la constitución en esta materia el quinto transitorio de la carta magna quiero dejar muy claro que el dictamen que está sujeto a votación no lo puedo compartir en el PRD no lo compartimos porque parte de un supuesto que no se ha cumplido y que es revisar la estrategia de combate a la inseguridad y se están dando prórrogas al ejército para seguir en apoyo a la seguridad pública pero no hay ninguna garantía en los hechos que permita pensar que va a haber un cambio radical con esta reforma es la ruta del militarismo y ojalá y nuestros compañeros senadores del PRD no acompañen y que voten en contra de esta reforma ya desde esta declaración esto fue antes de que se anunciara el voto a favor Jesús Zambrano eh ya estaba como temeroso porque que vean lo que dice ojalá y nuestros compañeros senadores voten en contra de esta propuesta o sea ya estaba como temiendo que no iban a seguir el acuerdo y pues sí lo chamaquearon y resulta que votan a favor de la propuesta de la guardia nacional así mismo barco cortés se sorprendió de esta decisión porque supuestamente tanto el pan como el PRD completamente iban a votar en contra de esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ahí está miren en su cuenta personal de Twitter dice es vergonzoso que se haya aprobado la ruta militarista de AMLO y peor aún que dos senadores del PRD la hayan acompañado en contra de los principios y programas del partido no sé por qué o a cambio de que ellos deberían explicarlo trágico para México y no hay justificación posible pues ahí están las declaraciones del mismo Jesús Zambrano y es que dos de los tres senadores del PRD desobedecieron la orden de Claudio Choconostle y votaron a favor de la guardia nacional esa es la realidad o sea ya no hay marcha atrás y dice con razón anda pues está en tan engoriladito Jesús Zambrano gerente de la liquidación a ver si se anima a explotar del partido a dos tercios de su bancada porque pues ya no tiene más solamente tiene tres senadores y pues ahí está la declaración de Jesús Zambrano nuevamente lo chamaquean y le dan la espalda y de paso pues se ve como una traición al propio barco cortés del pan y es que se preguntan qué pasó porque miren aquí mencionan algo pues muy curioso primer acto Sheinbaum anuncia en conferencia de prensa una investigación que se adelanta contra Mancera segundo acto Mancera anuncia que votará en favor de la prórroga para las fuerzas armadas tercer acto Jesús Zambrano le pide que no lo haga demasiado tarde y es que si hay una investigación en contra de Mancera si investiga si Mancera usó centro de espionaje para efectuar despojo inmobiliario y pues la misma mandataria capitalina consiguió con el presidente de Manuel López Obrador en que no se espía si no se realizan labores de inteligencia pero Mancera usó centro de espionaje para efectuar despojo inmobiliario o con los del cártel inmobiliario entonces si hay una investigación contra Mancera y pues ahí está eh no compartimos el dictamen que se discute en el Senado de la República para ampliar la presencia de las fuerzas armadas hasta el dos mil veintiocho porque según ellos es la ruta de la militarización pero ya ahí ya dudaba que votaran en contra los senadores del PRD porque decía todavía Jesús Zambrano espero que nuestros compañeros senadores voten en contra o sea estaba dudando de que lo hicieran y en efecto así fue y si hay una investigación contra Mancera le hicieron manita de puerco será que lo presionaron también o más bien quiere que viene ver si se salva pues de esa investigación porque sabemos que todos estos personajes pues tienen cola que le pisen sin embargo va a ser lo mismo que Alejandro Moreno Cárdenas porque aunque pues ya den su brazo a torcer de todos modos las investigaciones que hay en su contra siguen su proceso lo mismo que Alejandro Moreno Cárdenas y lo mismo que Mancera que puede ser que a lo mejor diga bueno si vota a favor a lo mejor me perdonan pero no creo que sea así porque dialito que ha sido vil y ruin lo han perdonado y sigue inclusive la comisión para su desafuero y también las investigaciones por el fiscal de Campeche Renato Sales Marco Cortés no puede creerlo ahora sí que el PRD traiciona al PAN y pues el hermano de Silvano Aureoles y Mancera y solamente tiene tres senadores en el del PRD en la Cámara pues dos de ellos votaron a favor de la propuesta de la Guardia Nacional y con esto le dan la vuelta al PAN increíble se chamaquearon a Jesús Zambrano no esperaban que le hicieran esto y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todos para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos claro que sí suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes